Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a seguir con el video tutorial pasado En este video vamos a ver como precargar la imagen en este cuadrito Y vamos a ver todo como manipular las acciones del buffer Y vamos por ultimo vamos a ver como cargar este progres para que Este relacionado con la carga de la imagen Es decir cuando se termine de cargar esta imagen aquí pues ya tendría que estar en 100% En el video tutorial pasado vimos solamente como hacer la validación de extensiones Ya se encuentra totalmente validado Aquí las extensiones que permite solamente son las de tipo imagen Más comunes como png, jpg y esta que esta acá jpg Y también verificamos el tamaño del archivo para que no sobrepasara el mega Entonces esto ya lo explicamos Si tu no lo has visto bueno te voy a dejar el link abajo para que pases al primer video Y puedas verificarlo Entonces el día de hoy vamos a encargarnos de ver todo lo que tiene que corresponde aquí A lo que es la subida del buffer Y como manipular las acciones dentro del buffer Entonces aquí bueno ya había puesto aquí un comentario antes de que aquí es donde vamos a seguir Vamos a hacer una función Aparte para que no esté muy desordenada aquí Vamos a ponerle subir imagen Y bueno esto va a ser una función Y vamos a escribir aquí el código que corresponde a esto Entonces aquí para que no esté muy desordenada pues solamente invocamos lo que es la función Y esta función bueno tiene una particularidad que vamos a pasarle un archivo En este caso el archivo que le vamos a pasar para que haga la subida al buffer Pues obviamente va a ser el archivo que ya tenemos aquí como file Entonces ese mismo pues se lo pasamos simplemente Y ya tenemos la función invocada y el parámetro correspondiente Entonces vamos a escribir esta función En este video vamos a ver como utilizar el buffer Bueno vamos a ver como subir la imagen al buffer Utilizando esta mini API que nos provee JavaScript que se llama file reader Bueno aquí se encuentra toda la documentación de esta como mini API Es la documentación de Firefox Aquí ustedes la pueden checar Si viene todo, casi absolutamente todo bien explicado Obviamente aquí la ventaja pues es de que esta documentación se encuentra En gran parte de ella se encuentra en español Es una de las ventajas Ahí si no dominas bien el tema del inglés Pues aquí puedes meterte y verificar documentación de cada una de las funciones de JavaScript Y bueno aquí este vamos a ver como utilizar el file reader Y bueno vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es obtener lo que es Bueno vamos a instanciar el file reader Vamos a ponerle var file r Para esta variable y vamos a ponerle new file reader De esta forma pues ya tenemos instanciado ese objeto Vamos a necesitar más cosas como es en este caso ya del lado de aquí de la vista Vamos a necesitar lo que es la imagen para poner la vista previa Vamos a necesitar el progress Y vamos a necesitar este label que es el Va a mostrar el porcentaje que lleva cargado en números Entonces bueno vamos aquí a hacer A obtener esos objetos del DOM Entonces el primero bueno vamos a ponerle que sea el progress El primero Document getElementById Y aquí no sé cómo le puse Le puse progreso Ok progreso Aquí esto lo duplicamos para evitar estar escribiendo más Entonces aquí la otra que es la imagen Bueno vamos a poner el preview de la imagen Vamos a ver tiene una i de muestra Entonces ponemos muestra Y por último el label que tiene i de etiqueta Entonces aquí etiqueta Ok Etiqueta Y también modificamos la variable como etiqueta Entonces ya tenemos lo que necesitamos Ahora vamos a empezar a utilizar las funciones de file reader Que en este caso aquí vamos a explicar la primera que es On 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 Aquí podemos, no sé, si nosotros ponemos aquí comenzando Vamos a ver que este archivo pues comienza a subir Entonces vamos a probarlo aquí Subiendo un archivo, bueno aquí de hecho no está mostrando aquí correcto Entonces me olvido borrarlo Pero bueno, está invocando Esto obviamente, bueno, cuando se suba ese archivo al buffer Nosotros tenemos, de cierta manera tenemos que obtener esa información del buffer Para nosotros poderla poner en nuestra imagen Cuando tú subes la imagen al buffer Lo que pasa es que se decodifica esa imagen en un archivo que se llama blob Que es un archivo de datos que en este caso corresponde a archivos de tipo binario grandes Ese archivo blob lo que tenemos que hacer es descomprimirlo Para ponerlo como una URL en lo que es el, en este caso la vista previa El file reader ya nos provee de una función que hace este, de obtener la URL De comenzar la lectura Aquí dice comienza la lectura del contenido blob Y una vez terminada pues ya la asigna al atributo result Que es el que vamos a estar viendo ahorita más adelante Entonces aquí lo que tenemos que hacer pues es invocar esa función Para que comience la lectura de ese archivo ¿Cómo la invocamos? Pues aquí con esta red, aquí la vamos a copiar ReddasDataURL Y le vamos a pasar como parámetro el archivo En este caso para que sepa que es lo que está leyendo Entonces al hacer esto vamos a ver que ya se encuentra Corriendo de manera correcta Vamos a hacer aquí la prueba con una imagen Y como se pueden dar cuenta pues ya dice Mandó el mensaje comenzando En este caso es porque detectó que tiene que empezar a leer el archivo con esta instrucción Y empieza a ejecutar Bueno ya puede hacer uso de las instrucciones que llevan el control de ese buffer Como que te haga algo cuando empiece a cargar Y bueno vamos a ver aquí otra También que es el file reader onloadend Que es cuando ya va a terminar Aquí bueno podemos decirle que es Por ejemplo Estas bueno Estas funciones Te proveen de un evento Ese evento contiene toda la información De en este caso del archivo Bueno aquí ya se lo pasamos al callback Para que podamos hacer uso de él Y bueno vamos a imprimirlo para que veamos Que es lo que contiene Entonces Así ponemos un lock Imprimimos eso entonces Está subiendo un archivo Y podemos ver que nos devuelve un objeto de tipo progress event Este objeto bueno si lo checamos en el inspector Provee de muchas propiedades Ustedes las pueden checar ya después Pero lo importante aquí que quiero que vean Que nos va a servir en este video Pues es el total Que en este caso aquí muestra el total del archivo Del peso del archivo Y Otra que es muy importante Que es este que se llama Loadet Que indica lo Digamos lo que lleva cargado Aquí bueno esto Realmente es muy rápido El proceso que hace de carga en el buffer Ya que son imágenes que no rebasan los Pues realmente no pesan mucho No pesan entre un mega a cinco megas Entonces Realmente es muy poco Es por eso que Que el proceso es demasiado rápido Si lo estuviéramos haciendo con otro tipo de archivos Que al término vamos a hacer una prueba Pues si se tardaría demasiado Y si se notaría el proceso de lectura del buffer Y de cuando empieza y termina Aquí para verificar eso Bueno podemos mandar a llamar por ejemplo Loadet Para que nos muestre el proceso cargado Obviamente aquí como empieza va a ser cero Pero bueno podemos esto utilizarlo en En el loadet Para ver que cuando termina Pues obviamente ya tendría que estar cargado Todo el total de ese archivo Aquí por ejemplo podemos dar un ejemplo Poniendo el total Ponemos Concatenamos Lo que es el total Y después lo que lleva cargado Que sería esto que está aquí Entonces al final Lo volvemos a cargar Aquí por ejemplo podemos ponerle Termino de cargar Y Podemos concatenar Lo que lleva cargado Que en este caso sería el total Entonces Vamos a hacer la prueba Subiendo la imagen Y bueno aquí Empieza O sea comienza el buffer Carga lo que es Bueno imprimimos el total Del peso de ese archivo Que es esto que está aquí Después imprimimos Lo que fue Lo que lleva cargado Cuando empieza Pero es cero ¿Por qué? Porque pues no Apenas va a empezar a cargar Y al final Pues dice el término De la carga Imprimimos Nuevamente Lo que ya lleva cargado Que corresponde Obviamente al total Que eso quiere decir Que ya está cargado Todo en el buffer Entonces Estas Estas funciones del evento Pues nos sirven ¿No? Para manejar Llevar ese control Entonces Esto bueno Nada más lo podemos Aquí hacer como Un modo de prueba Para que vean Cómo es que va Cargando el buffer Aquí por ejemplo Podemos ponerle Termino Termino Se cargó Aquí vamos a modificar Los textos Se cargó Tanto ¿No? Y aquí comenzando Y Y aquí Vamos a borrar esto Y Y por aquí También le ponemos Igual Se cargó Tanto ¿Ok? Entonces Esto lo dejamos aquí Y es simplemente Para que se den cuenta Cómo es que van cargando Y listo Entonces Después de esto Hay otra función También en el file reader Que se llama Load Que esta función Se utiliza cuando Ya fue cargado El archivo Cuando ya se encuentra En el buffer Esta 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 función Pues obviamente Aquí vamos a programar Lo que es el El poner la vista Previa de la imagen ¿Cómo es que vamos a hacer eso? La imagen Ya la tenemos aquí Seteada Aquí en En lo que es muestra Que es preview Entonces Podemos Lo que es Incluir Es el valor En este caso Ya de la imagen Entonces Vamos aquí A hacerle Preview Punto value Y que es lo que va a cargar Pues En este caso El valor De esa Target Del evento Entonces Vamos a checar Si funciona Ok Algo que estoy equivocando Ok Ah ya Listo No 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 Aquí bueno Vamos a utilizar Lo que es El file result Que como ya lo habíamos visto Aquí en la documentación Es Es como tal Ya Todo lo que es El paquete Que es el resultado De haber leído Ya ese archivo Esto lo va a devolver El Redas Data URL Entonces Para ver ese resultado Pues utilizamos Esa función Poniendo Aquí result Aquí De hecho Antes de esto Si quieren Podemos Vamos a imprimirla En consola Para que chequen Lo que nos trae Esa función File Read Result Entonces Podemos checar Aquí Subimos la imagen Y Como podemos ver Nos imprime Todo el blob De esa imagen Que no es más Que la decodificación De esa imagen Aquí Obviamente Es demasiada Información Todo lo que contiene La imagen Pero bueno Aquí está de hecho La dirección Que ya es lo que Podemos nosotros Pasarle a la etiqueta De imagen Para que pueda Interpretar esa imagen Todo esto Pues lo vamos a pasar Obviamente No lo vamos a imprimir Aquí en consola Lo vamos a pasar A lo que es el preview El valor de la imagen Bueno en este caso No sería value Sería Source Para que modifique La propiedad De source Que ya la tenemos Aquí Entonces Le ponemos source Y le decimos Que va a ser igual Al file result Ok Entonces Subimos de una vez Una imagen Y como podemos ver Pues ya se encuentra La imagen Aquí La vista previa Lo que hicimos Lo que hicimos simplemente Es ponerle O asignarle Esa url Provisional Que nos provee Ese método Entonces Podemos subir Cualquier imagen Y va a ser el mismo Resultado Entonces Aquí se están cargando Los mensajes De inicio De inicio Y termino Y bueno Podemos probar Y bueno Es lo mismo Es el resultado Entonces Hasta aquí ya tenemos El preview De la imagen Ahora lo que sigue Es tener que Hacer que esta Progress Actúe conforme A lo que se va cargando Ya se imaginarán Como lo vamos a hacer Si tenemos esto Si podemos ver Cuanto lleva cargado El buffer Y podemos ver El total Pues podemos hacer Una simple operación Para que vayamos Viendo El porcentaje Que lleva Por tiempo En este caso El file reader También nos provee Una función Que se llama OnProgress Aquí está Esa función Lo que se encarga Pues es de ir Verificando El El status Digamos Que lleva Durante la carga Del buffer Como les digo Esto realmente Aquí está Sucediendo muy rápido Ya que Son archivos Muy pequeños Realmente no Tienen un peso Muy alto En el que te implique Más tiempo Para poder Enviarlo al buffer Pero bueno Ahorita vamos a hacer Una prueba ¿Qué vamos a hacer En este OnProgress? Ah pues vamos a hacer Una Una operación Matemática Muy sencilla Una regla de 3 ¿Cómo es que Hacemos esa regla De 3? Es Simplemente Ya por ejemplo Si Si nosotros Aquí tenemos Digamos Que el total El total De la imagen Va a ser Igual al 100% ¿Ok? Que es nuestro Máximo De nuestro Progress Y Te necesitamos Saber Cuanto es Cuanto es Cuanto es El equivalente En porcentaje A lo que Lleva En este caso Cargado Que en este caso Lo que lleva cargado Lo vamos a obtener Con lo added Tenemos Esta es la incógnita Saber Entonces Haciendo una regla De 3 ¿Cómo se hacen? Pues Muy fácil Simplemente Multiplicamos Lo added Por 100 Y eso lo vamos a dividir Entre el total Para sacar el porcentaje Pues vamos a saber Cuanto es lo que lleva cargado Entonces esto Bueno lo comento Esto obviamente Nada más es para Como para ejemplificar Lo que voy a hacer Entonces El Progress Ya tenemos La etiqueta aquí Y bueno Podemos ponerle Por ejemplo Un Iner HTML Para que modifique Ese label Modifique Bueno Primero el Progress Vamos a comenzar Con el Progress El Progress Si es con Value El valor del Progress Corresponde a eso Entonces va del 0 al 100 El valor Entonces vamos a ponerle Vamos a hacerle Esa regla de 3 Entonces Vamos a Agarrar el evento Y vamos a decir Que verifique Cuanto ya ha cargado Y eso Lo va a multiplicar Por 100 Por el 100% De la barra Y a su vez Bueno aquí vamos a Poner entre paréntesis Eso lo va a dividir Entre el total El total Lo encontramos En el evento En la parte En la propiedad total Entonces De esta manera Ya podríamos Saber nosotros La carga Entonces ¿Cómo es que funciona Eso? Ah pues Va a ir digamos Poco a poco Mientras vaya subiendo Al buffer Va a ir Cargando El Progress En este caso Aquí se dan cuenta Ya lo cargó Porque fue muy rápido Realmente Entonces Aquí ya tenemos El Progress Funcionando ¿Qué es lo que nos falta? Para ejemplificar bien Pues vamos a Tenemos que hacer Que esta etiqueta También vaya cambiando Los números ¿No? Entonces La etiqueta Ya la tenemos aquí Como Etiqueta Punto value Bueno aquí Si sería Inner HTML ¿Ok? Y vamos a Concatenar En este caso El valor Que es el Progress Value Progress.value Y Prácticamente así Bueno aquí Le concatenamos Nada más El El signo De porcentaje Para que no solamente Salgan los números Entonces Vamos a hacer la prueba Subimos una imagen Y se cargó Al 100% ¿Ok? Aquí Bueno Vamos a hacer una prueba Para que se den cuenta Que realmente Si está funcionando En relación Al buffer Bueno a ver Permítanme Voy a buscar Bueno aquí Encontré un video Vamos a subirlo Este video Pesa aproximadamente Un giga Entonces Vamos a hacer la prueba Aquí bueno Vamos a recargarlo No Ah por cierto No nos va a dejar Subir el video Porque ya está validando Entonces Vamos a saltarnos La validación Un momento O vamos a hacer La que lo haga Antes de que entre La comparación Aquí Nos podemos ir Podemos poner esto aquí Para que se ejecute Sin validar Entonces Vamos a subir Que fue Que fue Que te da muchos Este decimales Eso es fácil Nada más Bueno Aquí recargo Para que se deje De cargar Y podemos Para corregir eso Podemos ponerle aquí Un Mat Parece que es Round Para que redonde Para que redonde todo eso Y me de simplemente Números enteros Entonces Vamos a subir De nuevo El videito Que tenemos por acá Y bueno Ya se pueden dar cuenta Lo sube bien Entonces Si está funcionando En relación al buffer Esto sería prácticamente Lo que hace Entonces Aquí ya podemos borrar esto La llamada Aquí en este caso Para que valide Y bueno Prácticamente Esto sería Lo que hace Este script Ok Entonces Hasta aquí Ya llevamos Lo que es El preview El preview De lo que es La imagen Y también Llevamos Lo que es El También llevamos Lo que es El progreso O sea Que ya está en relación Está funcionando Correctamente Todo Entonces Como pueden ver Es realmente Algo sencillo No tiene mucha Complejidad Ya Muchas funciones Bueno JavaScript Ya Ya nos provee De librerías Como por ejemplo El file reader Que nos permite Hacer la lectura De archivos Y como se pueden dar cuenta Realmente es muy sencillo Y nos permite Manipular Los archivos Pues de De una manera Muy 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 sencilla Aquí Bueno El siguiente paso Ya por último Vas a subirlo Por Ajax Mediante Ajax Obviamente Aquí vamos a modificar Algunas cosas Aquí en el Vamos a agregar El formulario Para poderlo enviar Pero Para que este video No sea largo Vamos a hacerlo En el siguiente Entonces Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Denle like Si les gustó Y espero puedan ayudarme Ahí con algún comentario Que les parece O que podemos Como podemos mejorar Los videos O inclusive También pueden decirme De que temas Podemos hablar O que les gustaría Que les preparara Entonces Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video ¿Qué es lo que les gustaría? ¿Qué es lo que les gustaría?